Sobre el tema del pintado del templo, realmente anteriormente por el invierno que siempre nos ha golpeado un poco, estaba afeada la fachada sobre todo y sabiendo que se acerca el Corpus Christi hemos decidido darle una pintada y empezar por lo menos primero por la parte frontal, la torre. Sin embargo el temporal nos sigue jugando mal porque sigue lloviendo, o sea, hemos firmado ya un primer contrato por la pintada de la torre de parte frontal, la fachada, porque eso es lo que la gente mira cuando llega, es la cara de presentación del pueblo. Sin embargo la lluvia nos ha jugado, todavía una mala jugada. Sin embargo, bueno, hemos hecho un primer intento, pintar la torre y ya se ha concluido, creo que es un primer paso. Ahora mejor vamos a esperar que aparezca el verano completamente para poder darle la pintada a todo el techo del templo. Ya son unos cinco años la última pintada, entonces creo que corresponde hacer una nueva pintada. El fronte más bien se daña más con frecuencia porque como es la pintura blanca y crema, entonces por el invierno se deteriora con más facilidad. El otro, como el color caoban, demora mucho más, entonces había sido unos cinco años la última pintada. Pero esperemos ahora que el verano entre totalmente para poder realizar los trabajos, si de no se nos arruina la economía también de la puerta de los fieles, porque la puerta de los fieles es lo que se está empleando también en estos trabajos que se hace dentro del templo parroquial. ¿A qué costo asciende este proyecto? Bueno, en principio la torre, la pintada por fuera y por dentro nos presentó la proforma de 5.103 dólares, de lo cual hemos autorizado solamente para hacer la pintada de la parte de afuera, a la mitad de precio, 2.500 dólares, que ya cancelamos porque se terminó el trabajo. Y esperamos que entre el verano más bien para hacer la cotización de todo el templo, el techo de la casa pastoral y pintar la casa pastoral y parroquial, todo. O sea, pero esperemos que entre más bien el verano para hacer uno solo. Y en lo interno del templo está muy bien, eso salió a un precio de 19.000 dólares, pero bueno, esperemos que, digo, a mejorar también todo el techo del templo, la casa pastoral, parroquial, pero tengamos paciencia un poquito para que entre el verano, creo que. Allí podremos hacer de mejor manera para conservarlo, sobre todo la duración en el tiempo. www.achiras.net.es, el portal de Girón.